¿Qué onda? Soy Mike. ¿Listos? Tenemos otro episodio más. En esta ocasión vamos a hacer unas costillitas de ribeye. Pedimos cortar el costillar por dos para tener dos sazones diferentes. Vamos a hacer uno dulce y otro picocito. Además de las costillitas, vamos a hacer unos toppings, un betabel, una coliflor y unos elotitos a la mantequilla. Bueno, para nuestra base de sazón vamos a utilizar sal y pimienta. Ya tenemos lista nuestra sal de mar normal y la pimienta, espérenla próximamente. Y bueno, la base como siempre, en todas nuestras costillas, vamos a usar mostaza, la más amarilla que encuentre. La mostaza es para que se adhieran toda nuestra sal y nuestra pimienta. La base para las dos recetas va a ser igual, va a ser la misma, sal y pimienta. Bueno, ya listo nuestro costillar, lo vamos a reposar en el refri, ¿sale? Voy a ir poniendo aquí mis elotitos. Este ojo se lo va a quitar. Vamos a dejarlos así en sus hojas, se van a ir cociendo por dentro, van a empezar a sudar, se van a empezar a cocer. Ya cocidos, los partimos a la mitad, los untamos con mantequilla y los ponemos a dorar. Entonces, por lo pronto voy a cerrar mi asador para mantener un ambiente caliente y nos vamos a preparar los demás toppings, que es la coliflor y el betabel. Vamos, bueno, este, ok, vamos a empezar con nuestros toppings. Voy a preparar nuestro betabel. Primero, pues hay que quitarle el rabito, la cola, y pues hay que quitarle de preferencia lo más que puedan de la casca, ¿eh? Bueno, ya teniendo nuestro betabel, lo que vamos a hacer, lo vamos a partir en cuatro partes. Esto es para que se coce más rápido, ¿eh? Bueno, ya teniendo que vamos a hacer otro corte más. Vamos a ponerlo en aluminio. Y aquí en este aluminio le vamos a poner pimienta limón. Al gusto, sin miedo. Lo mismo con nuestro otro betabel. Y bueno, esto lo vamos a aventar a nuestro asador. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra coliflor. Vamos a ponerlo en una buena cama de aluminio. Y tenemos aquí aceite de oliva. Vamos a tapizarla bien. Una vez bien tapizada, vamos a bañarla con chilito en polvo. Le envolvemos muy bien y esto va para nuestro asador. Sale. Bueno, aquí ya tenemos nuestras brasas bien listas. El elote lo voy a ir así en un lado. Entonces, vamos a quitárselas. Ya está sudando ahí nuestro lotito. Aquí está nuestro betabel. Igual vamos a ir aventando acá atrás. Lo mismo con nuestra coliflor. Bueno, entonces ahorita vamos a aventar nuestros costillares. Ya tenemos aquí nuestras verduras. Antes de aventar nuestros costillares, este, vamos a poner una charola de estas acá abajo. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es mantener un ambiente húmedo, caliente y húmedo al mismo tiempo. Para que se pueda cocinar de manera lenta y no se deshidrate nuestra carne. Lo que voy a poner aquí en esta charola es una cerveza. Si no le quieren poner cerveza, le pueden poner agua mineral, agua natural. La idea es que se mantenga húmedo aquí. Vamos a poner nuestras costillas. Vamos a ponerla del lado de la carne. Hacia abajo, aquí donde esté el carbón. Vamos a ponerle una vez las dos. Si le estorban las verduras, háganlas a un ladito, no pasa nada. Vamos a dejar ahí a que se haga una costra que se selle bien. Le damos la vuelta. Más o menos nos va a durar unos 10 minutos por cada lado. Una vez que ya esté sellado por cada lado, las ponemos abajo en nuestra charola para que ahí se mantenga húmedo. ¿Sí? Bueno, ya le dimos la vuelta a nuestras costillas. Falta ahí que quede unos 10 minutos más por el otro lado. Y ahorita vamos a hacer tres toppings. Bueno, va a ser un aderezo para nuestro betabel. Y van a ser dos preparaciones para estar manteniendo hidratadas nuestras costillas y tenerle sabor. Entonces, bueno, para la primera, que es las costillas dulces, vamos a ocupar azúcar. El azúcar se va a utilizar hasta el final de nuestra cocción. Un chorrito de whisky. Y nuestro famoso atomizador. Entonces, vamos a echarle whisky. Aquí esta ya es la última bachita que me queda. Entonces, vamos a aumentárselo todo. Y la misma parte le vamos a echar agua mineral. ¿Sí? Esta es para mantener hidratadas nuestras costillas. Entonces, ahí está. Solamente con esto. Y pues bueno, le vamos a estar hidratando nuestras costillas. Cada 10 minutos más o menos. Vamos a estarla aventando, a aventarle un chisguete de esta madre. Y para las costillas picositas, ahorita voy a dorar en nuestra sartén. Vamos a laventar ahí al asador. Y vamos a poner a dorar chile de cambray, chile de árbol. Dorarlo con mantequilla. Todo esto ya cuando esté bien doradito le agregamos tres limones. Y después le aventamos cerveza. Ya con este, esto no lo puedo meter al atomizador porque va a ser muy caliente. Simplemente pues voy a estar pasando con una de estas brochitas a nuestras costillas para estarlas hidratando. ¿Sale? Bueno, vamos a darle vuelta a nuestras costillas y vamos a ir viendo cómo queda. ¿Sale? Bueno, si se fijan, mira. Ya van quedando aquí nuestras costillas bien doradas. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a aventar atrás para que se vayan cocinando de manera lenta. ¿Sí? Que no vayan a perder sus jugos y que tampoco se nos vayan a ir quemando. Bueno. Ahorita vamos a ir haciendo de una vez nuestra mezcla de, para nuestras costillitas picocitas. Dejo aquí mi sartén. Bueno, regresamos. Le vamos a poner la mitad de nuestra barra de mantequilla. Y se vaya derritiendo. Bueno, ya está nuestra mantequilla y algo diluida. Y vamos a aventar nuestro chilito ya quebrado. Bueno, ya agregamos aquí nuestro chilito. Voy a tapar para que no perder calor y que se siga cocinando nuestras costillitas. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, ya dejé cocinando aquí unos tres minutos nuestros chiles. Ahora sí voy a ir a agregar media cerveza. Bueno, ahora sí agregamos tres limones a nuestra mezcla. Mezclamos bien y bueno, lo voy a dejar aquí un ratito. En lo que se conocen todos los sabores de nuestra mezcla, vamos a ir hidratando nuestras costillas con el whisky. Bueno, ahora sí humectamos nuestras costillas con el whisky. Estamos aquí por todos lados, se echenle sin miedo. Hay que mantenerlas húmedas. Bueno, ahora sí vamos a usar nuestra mezcla de chiles para hidratar nuestras costillas. Nos apoyamos bien con esta brocha para humectarlas por todos lados. Y bueno, aquí este paso es importante, bañalas bien. Aquí va a estar agarrando sabor. Ese picocito lo va a estar agarrando aquí con esta mezcla. Entonces, sin miedo, echenle sin miedo. Bueno, ya pasaron otros diez minutos. Vamos otra vez a hidratar muy bien nuestras costillas. Las que estoy hidratando ahorita son para las costillas dulces. Y estas son las picocitas. Cerramos y nos damos ahorita en diez minutos. Bueno, ahora vamos a hacer un aderezo que le vamos a poner a nuestro betabel ya picadito. Lo que vamos a utilizar es cebollín, cebolla. Pero en esta ocasión voy a utilizar un pedazo de cebolla que me quedó picado bien finito. Sal, pimienta y queso crema. ¿Sale? Bueno, entonces, y todo lo vamos a meter aquí a nuestra procesadora. Vamos a picar finamente cebollín. El cebollín son los rabitos de estas cebollas. ¿Sí? Da mucho sabor, mucha frescura a nuestros, a los sazones. Entonces, vamos a picar casi todo el rabo. Este, pues como quiera ver el procesador, entonces, digo, nada más con que le facilitemos el trabajo de picar en nuestra máquina. Bueno, solo vamos a usar un cuarto de la cebolla. Vamos a agregar una pizca de sal. Y de pimienta sí la vamos a poner, yo creo que, pues bueno, va a ser al gusto. Entonces, ahí póngale. Recuerden, pimienta disponible a partir del primero de diciembre. ¿Sí? Para que ahí nos sigan en nuestras redes. Ahí vamos a tener ya la pimienta lista. Y media barra de queso crema. Como tenemos mucho sólido, le voy a agregar tantita agua mineral de la que nos quedó. Porque agua mineral es para darle consistencia, este, que no se nos haga tan, tan líquida. Y le podemos agregar cerveza, pero bueno, ya casi nuestros alimentos y más los que vayamos a estar consumiendo, pues ya va a tener cheve, ¿no? Bueno, así queda nuestro aderezo para el betabel. Igual ustedes le pueden incluir medio chile serrano, chiles jalapeños, como gusten para agregarle picor. En esta ocasión lo vamos a utilizar así, sencillo, suave. Y pues bueno, en lo que sale nuestra carne y las demás verduras, lo voy a dejar reposar en el refri, ¿sale? Bueno, aquí vayan monitoreando sus verduras. Los celotes ya casi están listos para quitarlos y aventarlos ahí con algo de mantequilla para dorarse. Y las verduras todavía, ya están algo blandas. Ya les falta un poquito más. Y bueno, esta es la tercera vez que vamos a humectar nuestra carne. Ahí sí se fija. Mira. Está bien suavecita y ya están... No, ya está nada estas. Está nada. Va a ser la tercera vez que lo humectamos. Y nos vamos a esperar unos 10 minutos. Y luego ahora sí vamos a envolver en aluminio. Dejamos reposar. Y luego ahora sí le aventamos el caramelizado, las dulces. Y pues las picocitas ya van a estar listas. Sí. Acuérdense, estoy usando whisky con agua mineral. Pueden utilizar whisky, jugo de manzana, whisky, vinagre de manzana. Si le agregan manzana, les va a quedar mucho más rico. En esta ocasión no teníamos, nos fuimos con el puro whisky y agua mineral. Sale. Tapamos, nos esperamos 10 minutos y empapelamos. Bueno, vamos a ir poniendo aquí nuestras costillas. Más, las voy trayendo. Estas son nuestras costillas picocitas. Vamos a ponerle más de mezcla. A nuestras costillas dulces, vamos a humectarlas. Vamos a ponerle más de mezcla. Y bueno, aquí va un paso que es donde más me gusta a mí. Le vamos a agregar mantequilla. De la barrita ahí que les quedó. Este pues está a temperatura ambiente porque no la he guardado. Y le vamos a ir agregando romero fresco. Le puse yo dos ramitos. Aquí se me rompió el aluminio. Le voy a poner otra. Otro pedacito más. Bueno, lo vamos a dejar otra vez a fuego indirecto. Y nos vamos a esperar aproximadamente unos 20 a 30 minutos más o menos. Sale. Nos vemos. Bueno, vamos a ir así aventando nuestros elotes. Cuidado ahí que está caliente. Para quitarles las hojas. Vamos a pelar los tres elotes. Y partimos a la mitad. Bueno, ya tenemos aquí nuestros elotitos. Tenerles los pelitos. Y bueno. Vayan a ir a usarla. Así los voy a estar arrastrando. Vamos a ponerles mantequilla. Y bueno. Estos así los vamos a poner en nuestro asador. Ya puse los elotitos. Los dejé paraditos. Para que se rostizaran parejo. Ya si quieres agregarle un doradito al gusto. Pues bueno, ya lo aventamos directo a las brasas. Todavía tengo brasas. Las costillas aquí siguen reposándose. Entonces voy a agregarle poquito carbón. Para que no perder calor. Porque ahorita vamos a caramelizar nuestras costillas dulces. ¿Sí? Por lo pronto agrego dos, tres briquetas más. Y cerramos aproximadamente una media hora. Sale. Bueno, ya pasó ratito ahí que pusimos nuestras costillas. Huelen bien, perros. Mira. Ya están bien. Como están listas estas. Bueno. Estas van a ser las dulces. Todavía a estas nos falta un proceso más. Que es empanizarlas de azúcar. Entonces, vamos a abrir aquí nuestra azúcar. Sí, empanizarlas, ¿eh? Bien empanizadas. ¿Por qué? No importa que sea mucho. Ahorita se va a caer el exceso de azúcar. Se va a caer ahorita que lo aventamos ahí a las brasas. Acuérdense, le agregué ahí tantitas más briquetas, más carbón. Para que tuviera algo más de calor. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este? Con esta capa de azúcar. Es que caramelice y quede ahí bien crujiente. Bien sabrosa nuestra carne. Nuestras costillitas. Bueno, así van directo al asador. Bueno, así a las brasas. Vamos a dejarlo unos 10 minutos más o menos por lado. Para que caramelice. Y quede ahí una capa crujiente. De hecho, ahí empieza a hacer ya humito. Donde se está quemando el azúcar. Hay que dejarlo ahí unos 10 minutos. Perdón, unos 15 minutos por lado. 10 minutos, 15 minutos. Para que caramelice muy bien. Bueno, ahorita nos vemos. Estas ya están. No las voy a dejar para que no pierdan calorcito. Se queden aquí. Ya no están tan calientes. El ambiente no está muy caliente. Lo dejé abierto. Y bueno, nuestras verduras ya están. Vamos a ir las preparando. Sale. Bueno, ya tenemos aquí nuestro betabel. Vamos a ocupar un recipiente. Bueno, este. Así como está. Vamos a aventarlo. Está con madre porque vas al baño y te sale rosa ahí la pipí. Saca un pedo, ¿no? Ahí todo el betabel. Voy a pasarle un poco aquí el cuchillo y para hacer unas tiras más pequeñas. Unos trocitos más pequeños nos pueda rendir más. Bueno. Ahora le vamos a poner, le vamos a agregar limón. Y lo dejamos reposar. Que se enfríe un poco. Y luego así le agregamos nuestro aderezo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra costrita de caramelo. Quedaron muy buenas. Lo voy a dejar aquí para reservar. Lo poco que me queda de calor. Voy a utilizarlo aquí para nuestro. Nuestra verdura esta la voy a dejar aquí que se. Hasta que se queme un poquito. Nada más para que agarre. Un saborcito ahí de. Del carbón a nuestra coliflor. Y ahorita lo pasamos a nuestro recipiente. Me pasó ahí grabar. Desmenuzamos toda nuestra coliflor. Y agregamos un poco de chile en polvo. Y unas gotas de limón. Sí. Ya tenemos aquí nuestra coliflor. Tenemos nuestro betabel. Que habíamos reservado. Nuestro aderezo. Y lo ponemos aquí de. De topping en el centro de nuestro. De nuestros vegetales. Y tenemos listo. Un betabel. Sabroso, ¿eh? Sabroso. Listo. Ya tenemos nuestras costillas. Bien caramelizadas. Hombre. Estas sí están que cuajan, ¿eh? Y estas son nuestras costillas. Picositas. Y bueno. Así quedaron. Nuestras costillitas. Dulces. Y picositas. Y ahora sí. Listos para ver. La NFL. Sale. Listo. Listo. Donde. Listo. Listo. ¡Vamos!